El gran radioteatro de agricultura presenta Chile en un relato con los mejores cuentos, leyendas, misterios, costumbres y creencias de nuestra tierra. Narrador Alejandro Cohen y las actuaciones de Nelly Meruane, Shlomit Bitelman, Alejandro Trejo, Grimanesa Jiménez, Juan Luis Ruiz y Daniel Atobar. Actores invitados Julio Jung y Gloria Lazo. Hoy presentamos El Pacto del Teniente Ramonete. Basado en el cuento del mismo nombre del escritor Olegario Lazo Baeza. A principios del siglo XX, en lo que hoy es la primera región del país, un grupo de hombres de armas perteneciente a la rama de caballería del ejército de Chile se adiestraba a diario en una de sus especialidades, la equitación. ¡Canzo atrás la pierna, Teniente Ramonete! ¡No, pues hombre, tampoco aletee ni se cuelgue la rienda! ¡Mantenga la distancia, Ramonete! ¡Ramonete! ¡Ramonete! Tanto se escucha aquel apellido en la clase que pareciera que él es el único alumno. Pero no, lo que sucede simplemente es que el Teniente Ramonete, para su propia desgracia, es un pésimo jibete. Tanto así, que al final de la práctica, cuando todos deben saltar la vara... Todos los días, sin excepciones, una y otra vez, Ramonete cae del caballo en medio de las burlas de sus compañeros. ¡Basta ya, Ramonete! ¡No salte más! Sí, señor. Pero trate de practicar fuera de la clase, Ramonete, ¿eh? Trote y galope sin estribera, afirmará el asiento, y robustecerá a las piernas, Ramonete. Y eso es justamente lo que Ramonete hace a diario, por varias horas. Practicar una, dos, tres horas. Sin embargo, todo es en vano. Personalmente, estoy muy contento con usted, Teniente. Pero si no mejora en equitación, me veré obligado a pedir su traslado de infantería. La próxima calificación, ¿me entendió? Me entiendo, señor. El anuncio del comandante de la guarnición afectó profundamente a Ramonete. Incluso más que si le hubiesen leído una condena de muerte. Las próximas calificaciones serían dentro de tres meses. No era mucho tiempo. Así es que, resuelto a superarse, decidió ir a practicar con su caballo gitano detrás del cerro Covadonga, ubicado a un kilómetro del pueblo, para estar más tranquilo, lejos de sus compañeros de armas. Estuvo toda la tarde cruzando las estriberas, haciendo gimnasia al paso, trotando, galopando y saltando, casi sin descansar, cuando ya comenzaba a oscurecer y se disponía a regresar al regimiento. Alguien se acercaba en sentido contrario, pero un hombre que montaba a la inglesa un caballo negro, de fosas nasales rojas, de mediana edad, bigote oscuro, mentón puntiagudo y ojos negros, de mirar malicioso y penetrante, el desconocido vestía con elegancia. Buenas tardes, teniente Ramonete. Ramonete se sobresaltó al ver que el extraño se dirigía a él por su apellido, como si lo conociera. Buenas tardes, señor. Es inútil que trabaje. Ni en tres meses, ni en tres años, conseguirá ser un buen jinete. Y el comandante pedirá su traslado a infantería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ramonete quedó estupefacto en escuchar las palabras del desconocido y pensó para sí mismo. ¿Pero quién es ese tipo? ¿Cómo sabe lo que me dijo el comandante? Solo Dios o... ¿O el diablo podría saberlo? Justamente... Soy el diablo. La respuesta a una pregunta formulada solo en su mente dejó a Ramonete en un estado de mayor perplejidad aún. ¿Quién? ¿Quién dijo que era? Lo que escuchó... Soy el diablo. Fue el pacto del Teniente Ramonete en el Gran Radioteatro de Agricultura. Libreto y dirección general María Paulina Correa. Sonido Cristian Jiménez y Jaime Elorrieta. En ciclo Chile en un relato es un proyecto financiado por la Línea Bicentenario del Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes Fondart. Línea Bicentenario Martina Correa Comienza el gran radioteatro de agricultura del ciclo cuentos de misterio presentamos Hechizo de amor Con la actuación especial de Nelly Meruani Mira, yo creo que esas rastreras están bien ¿Te parece, Marina? Escuchaste lo que te dije Ah, sí, sí, las rastreras, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? Anda rara, ¿eh? ¿Y? ¿Ya eligieron? No faltan, las rastreras Ah, bueno, me digan con calma Ya, pues, Marina, decidete Ay, no sé, da lo mismo, elige cualquiera Yo les recomiendo las Alice Quien había hablado era Leila, la ayudante de Juan, el dueño del vivero Donde Marina y Elena compraban las plantas para su pequeño negocio de paisajismo La mujer les mostró unas matas de flores pequeñas y blancas Sí, me gustan Sí, me gustan ¿Qué dices tú, Marina? Marina Pero la mente de Marina ya estaba volando en otra parte Elena, su amiga, cortó por lo sano y decidió llevar las Alice Junto a todo lo demás que habían seleccionado Mientras ella cancelaba el total de la compra Marina se paseaba entre unos rosales Su expresión era de preocupación Es por un hombre, ¿verdad? Disculpe, ¿de quién me habla? De que tiene esa carita de pena por culpa de un amor no correspondido Oh, sé reconocer claramente esos síntomas Es verdad Imagínese, a mi edad, sufriendo por un hombre El amor no se fija, edad, es amiga mía ¿Le cuento un secreto? Marina, Marina, vamos Me tengo que ir Oiga, yo sé cómo atraer y retener a un hombre para siempre ¿Qué dices? Si le interesa, vuelva más tarde, cuando el dueño ya me esté Leila, Leila, ¿nos queda algún ejemplar del clavel del aire? Voy a ver, don Juan Si viene, le aseguro que esa carita de pena le va a cambiar Fue El gran radioteatro de agricultura Del ciclo cuentos de misterio Presentamos Hechizo de amor Con la actuación especial de Nelly Meruani En narraciones Alejandro Cohen Libretos y dirección María Paulina Correa Aquí comienza El gran radioteatro de agricultura De la comedia Al mal tiempo, buena cara Presentamos El candidato ¿Cómo, mija? ¿Cómo que no te quisieron cambiar la mayonesa, niña? Por Dios, te está agria Uy, no hubo caso, señoratita Dijeron que si hubiera estado cerrada, ni un problema Pero así, nica Pero es que esa gente está absolutamente loca Sin abrir el envase, imposible que supiéramos que la mayonesa estaba descompuesta Para que vea usted las injusticias de la vía Ay, vengo indignado Indignadísimo Como a la medianoche subo la benzina En doce pesos pasé a cargar a la bomba ¿Y creerán que los muy sinvergüenzas me cobraron el precio nuevo? Antes de la medianoche Y el cartel marcaba clarito otro valor Eso es publicidad engañosa, don bichito Tiene que denunciarlos al servicio del consumidor Tengo rabia, pucho ¿Pero qué le pasó? Cuenten de una vez, por favor Ay, nada, postita Cargamos la VIP con dos lucas Nos subimos a la micro Oye, y sonó como que no teníamos plata Imagínense la tremenda plancha Pucho Tuvimos que bajarnos en medio de abucheo Eso es inaceptable Porque no fue culpa de ustedes No me hablen Que estoy que muerdo el furioso ¿Me creerán que me inscribí en la bolsa de trabajo de la U para bailar como de Deto? ¿Y ni siquiera le preguntaron el nombre? Solo se rieron de mí como media hora y... Y luego hicieron pasar al siguiente postulante No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La injusticia es la que terminará socavando los pilares de la estructura social No solo de este país, sino del mundo entero Ay, bicho Si hubiera un candidato presidencial que pensara igual que tú De seguro estaríamos al otro lado ¡Ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué buena idea, mamá! Ay, ay, pero qué niñita tan ingenua, Noelita Usted es una ingenua si piensa que de verdad va a haber un candidato Que se la juegue por nosotros Si piensa eso, mi hijita, pierde el tiempo No, no, tita, no No hay que verte ahí, que o acá Sí, habrá un candidato cool Bacán, grosso, brígido ¡Uy! ¿El papá? No, tita, no hay que verte ahí, que oca Eh, pero es que, a ver No me siento preparado Ay, gordo No, no te pongas tonto grave con el tema Fue El gran radioteatro de agricultura De la comedia Al mal tiempo, buena cara Presentamos El candidato Con las actuaciones especiales de Nelly Meruane Alejandro Trejo Shlomit Baitelman Grimaneza Jiménez Daniela Tobar Y Domingo Guzmán Libretos y dirección María Paulina Correa Aquí comienza El gran radioteatro de agricultura Del ciclo Historias Fantásticas Presentamos Vuelo 510 Con la actuación especial de Julio Milostich Me agrada mucho trabajar con ustedes Son uno de los pocos diarios serios que van quedando en el país A nosotros también nos gusta mucho que hayas aceptado nuestra oferta Tu estilo de hacer periodismo es justo lo que queremos Bueno Y para que empieces a entrar en calor ¿Pasajes de avión? Si Para ti y el gráfico Quiero que cubran la cumbre de los empresarios latinoamericanos en Singapur Es que ¿Qué? ¿Tienes algún problema? No, no, no Lo que pasa es que No será mejor que vaya otro periodista Mis colegas a veces son algo quisquillosos y Como estoy recién llegado No, 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 señor A esa cumbre existen también los candidatos presidenciales Así que Si alguien puede sacarle buena punta al lápiz Ese eres tú Gonzalo Mejías ¿O acaso no quieres conocer El mejor lugar del mundo Para los hombres de negocios? Claro que Gonzalo quería conocer Singapur Así como también Empezar con el pie derecho en su nuevo trabajo En el periódico La Voz Su contrariedad Al enterarse de su primera misión Se debía más bien a otro problema Uno que le avergonzaba Y que mantenía en el más absoluto secreto Su miedo A volar Ya, pues mi amor, tranquilo Si con la pastilla vas a estar bien Y si no Y si me viene el ataque de pánico en pleno vuelo Ay, pero no piense en eso, pues Averiguaste bien si era una línea aérea segura, ¿verdad? Si, mi amor Jamás de los jamases Ha tenido ningún accidente Pasajeros del vuelo 510 de Sun Airlines Síbanse pasar a sala de embarque Me están llamando El denario No lo encuentro ¿Dónde está el denario? Aquí, aquí Gonzalo Toma Aquí está Tranquilo, mi amor ¿Vamos Gonzalo? Tratando de disimular su miedo delante de Martín El fotógrafo del diario Gonzalo se dirigió a la sala de embarque Después de casi una hora de espera Que le pareció interminable Ya que su sensación era similar A la de un animal que espera ser Sacrificado Subió al avión Y al vuelo 510 ¿Te pasa algo? ¿Estás pálido? No Me duele un poco la cabeza Ya, ya estaré bien Atención pasajeros Por favor, ajusten sus cinturones Durante todo el proceso de despegue Y mientras la aeronave ganaba altura Gonzalo permaneció con los ojos cerrados Intentando respirar pausadamente Y apretando firme su denario Dios te salve María Eres de gracia Señor, Señor Cierta y rezar No diré que te dan susto los aviones Susto no Digamos que Que me intranquilizan un poco Nada más ¿Por qué? ¿Alguna mala experiencia? Si no te molesta Prefiero no hablar de esto Hola ¿Qué se sirve el señor? ¿Café? ¿Té? ¿Leche? No Nada, gracias ¿Y usted? Un café Tome, ahí tiene ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Tranquilo, señor Solo es una turbulencia Van Van a durar mucho Van a durar mucho rato las turbulencias No, señor Dentro de poco Todo estará en calma otra vez Sin embargo La aseveración De la azafata Fue El gran radioteatro de agricultura Del ciclo Historias Fantásticas Presentamos Vuelo 510 Con la actuación especial de Julio Milostich En narraciones Sandro Larenas Libretos y dirección María Paulina Correa Apace Apace Miradora Baja Aldoro Apace Tarec G